¡Vale! 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 No me lo fallo, no me quiero Mi sufrido tanto, no lo querés Mentirosa Mentirosa Porque no tenga mi corazón No creo más en mi corazón Mentirosa 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 Pedirnos a mi corazón con tus sentidas Un aplauso bien fuerte para Fabián, vamos Para el 24, que nos da trabajo a todos Para Carmelio